Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar el canal de Sergio Guerrero, el coleccionista. Y en esta ocasión, vamos a hacer la revisión de dos figuras de Master of the Universe. Y ni más ni menos que estamos hablando de la nueva versión de Netflix, porque está la de Revelation. Para los grandecitos y para los más pequeñines, está esta versión. Y tenemos aquí en motocicleta, en la Chopper, tenemos aquí a Skeleton y a He-Man, que están muy padres. Está con el Grand Reaper, está con el Panther, que están muy padres. No les quiero hacer muchos spoilers de la serie, veanla. La verdad, sí, está entretenida, más que nada para los niños. Pero miren, ya tenemos otras variantes más de nuestros héroes, He-Man y Skeleton. ¿Y saben qué? Les va a gustar. Y aquí ya tenemos estas figuras y vamos a empezar a ver lo de la revisión, lo de la historia. Y ustedes ya se la saben, obviamente son figuras de He-Man que están basadas en los personajes de Master of the Universe. Y pues son con un concepto un poquito más, más voluminosos. Y ahí para empezar a captar a las pequeñas, a las nuevas generaciones, a este mundo de Master of the Universe. Y vamos a ver ya cómo se sienten ya en mis manos, fuera de su empaque. Y bueno muchachos, aquí ya tenemos las figuras fuera de su empaque y las cuales la verdad están muy divertidas, muy bonitos los diseños. Obviamente para niños tienen que ser unas figuras 4x4 como las vintage unas que nos tocaron a nosotros. Y pues esa es la segunda entrega de la versión de Master of the Universe. La de Revelations supuestamente es la continuación de la saga y esta viene siendo una aventura basada en los personajes y en la historia de lo que son Master of the Universe. Estos muchachones, por eso tienen esas formas, pues este tipo Ralf, el demoledor, grandes de arriba, delgaditos de las piernas. Es una muy bonita historia. La verdad que sí entretiene y pues vamos a empezar con una figura. En este caso vamos a empezar ahorita con Skeletor, que yo compré la figura por separado de este muchachón. Y está al mismo precio de 200 a 300 pesos, vale la figura por separado, que le voy a hacer una revisión a él solo. Y al mismo precio está este muchachón, que es diferente de color, pero con la moto. O sea que por precios no hay broncas. Miren, esta figura está de este largo contra la de He-Man, que está cualquier cosita un poquito más corta. ¿Ya ven? Cualquier cosita, miren. Casi, casi es una llanta de diferencia que está más larga la chopper de lo que es Skeletor. Y vamos a empezar a hablar de este muchachón. De entrada, este muchachón trae un báculo al estilo vintage con su diseño característico. Por la parte de atrás se ve que viene un poquitito hueco. Miren, así se ve. Y pues es un material semiflexible. Ahora, también trae esta moto, que pues viene siendo de un plástico brillante en unas partes, mate en otras, muy pocas aplicaciones de colores. Aquí lo fosforescente, lo verde, los hoyitos aquí, no es sólida, es un poquito hueca la pieza. Y pues trae de plástico flexible, esto que asemeja a lo que son las garras de pantor, la pantera, porque así se llama la moto. Y de hecho tiene aquí la forma de la cara de la pantera. Muy buen detalle este. Aquí tiene lo que son los manubrios que tiene este movimiento. Se abre y se cierra para que se acomode mejor la figura. Ok. Tiene eso. Y las llantas que no tienen una aplicación de goma por aquí para que tenga mejor adherencia y se sienta más suave al momento de estarla jugando. Ese es un plástico duro tirándole a PVC o algo así, un plástico duro. Y eso también. Y tienen muy buenas aplicaciones de color. En sí es una moto que está muy padre. Tiene este hoyito en la parte de atrás, donde le insertas esta parte de aquí. Y aquí es donde carga lo que es el báculo. Y miren, se ve muy bien. Es una moto que está muy padre, muy buen diseño. Es una pieza muy divertida. Vamos a poner la moto para este lado. Y ahora vamos a tener aquí a Skeletor. De esta nueva versión de Netflix. Y miren, qué padre se ve el diseño. En su mayor parte tiene el color negro de la piel. Y aquí la cabeza que resalta en el color fosforescente. Es amarillo, un amarillo verdoso, fosforescente. No maneja ni un solo sombreado. Estos colores aquí de los ojos, de color naranja. Muy buen detalle. Lo hubiera que no existe, le hubiera tocado más una pasadita con el sombreado. Sí le alivinaría más ching. Pero, pues bueno, es lo que tenemos. Y miren, aquí tiene una cabeza. Unos cuernos que van hacia atrás de la espalda. Y aquí terminan. Esos cuernos son de un material flexible. Igual que lo que son las sombreadas y la capucha. Pero aún así le impide que mueva lo que es la cabeza. Y miren, el taparrabo es de un plástico también flexible. Me imagino que para lo de la moto. Y es todo nada más. Todo esto es negro y aún es una pequeña aplicación de pintura lo que es aquí en la pantorrilla. Y las articulaciones son las siguientes. La cabeza, cero. Los brazos tienen 360 grados. Hasta donde las sombreras se lo impiden. Las manos solamente hacen este giro. Esta mano es de huesos. Y esta mano es normal. Esta sí, la gira de la muñeca. Y esta es la mitad del antebrazo. La cintura no tiene articulación. Pero sí en el torso tiene un resorte. Que le permite hacerlo así para adelante. Y se regresa así para atrás. Un poquito, casi nada para los lados. Y el power punch. Por eso no tiene esta articulación hacia afuera. Porque me imagino que proporciona mejor anclaje. Este golpe. Un buen detalle. Sacrifican unas cosas para darles otras. Es un buen resorte este. Y mira, qué bien se ve. No gira 360. Gira casi 280. Y se regresa hacia el centro. Y se regresa hacia acá. Muy buen detalle. Ball joints en las piernas. Que le permite hacer este muy buen split. Así la patada hacia adelante. Así la patada hacia atrás. Es todo lo que hace. No hace giro lateral ni nada por el estilo. Y no hay articulación en la rodilla. Hasta el tobillo que tiene una articulación de clavo. Que solamente le permite hacer el giro de 360 grados. Es en sí todo lo que hace esta figura. Este muchachón. A un lado de su motocicleta. Es lo que hace ese esqueleto. Y en una comparación rápida. Vamos a poner aquí a otro esqueleto. Vamos a ponerlo aquí. Y miren. Para que vean la diferencia de tamaños. Y la diferencia de articulaciones. Este viene siendo de la línea Origins. Esta viene siendo de la segunda entrega. De Netflix. Miren. Que diferentes se ven. Pero pues es una muy buena variante. Para los verdaderamente fans. De esta saga. Pues obviamente vas a. O simplemente los completistas. Van a querer tener esta versión de Skeletor. La verdad que sí. Y a muchos les va a gustar esa serie. Es una serie infantil. No se esperen grandes cosas de la serie. Y es una serie buena. La verdad que sí. Se entretiene. Y miren. Que padres se ven ya. Uno al lado del otro. Es el papá de los pollitos. Esa es la nueva versión. Y pues quitamos este muchachón. Lo subimos. A su motorcycle. Agarramos aquí así. Esto lo ponemos aquí así. Y. Vámonos por las tortillas. Ahora sí. Este lo sacamos de aquí. Y ahora vamos a revisar. A este muchachón. Que viene siendo. Pues. He-Man. En la nueva versión. De Netflix. Y mira. Como es que le trazo una chopper. Esa viene siendo. Tirándole a una. Entre chopper y CBR. Es un poquito más cortita la moto. Y mira. De todas maneras. Las llantas no las tiene de goma. Esta viene siendo. Yo pensé que esta era. Alusivo a lo que es Kringer. Porque es un tigre verde. Con rayas amarillas. Pero no. Esta viene siendo. Más que nada. Del Ground Reaper. Y mira. Se ve muy bien esta versión. Y vamos a hablar. De entrada de sus accesorios. Aquí en esta parte. Viene. Un orificio. Con un pin aquí en la espada. Y esta. Es. La espada de Grayskull. Pesele. A quien le pese. Es una espada. De un material. Semi flexible. Es otra versión. De la espada de Grayskull. Quisieron hacer. Entre la versión. De la del 2000X. Con la versión viejita. Con una versión de no sé qué. Y para niños. Y pues este. Salió esto. No les puedo dar más explicaciones. Es todo lo que trae. Esta pieza. Aquí. Vamos a quitar a este muchachón. Lo vamos a poner acá. Y pues la moto. No maneja. Absolutamente. Ni un solo sombreado. La única aplicación de pintura. De la que estamos hablando. Viene siendo. De. Esta pieza de aquí. De color anaranjado. Y tiene este. De color gris. Y los manubrios. Se cierran. Y se abren. Para que toque. Como de la figura. De una manera más cómoda. Y vamos a ver lo siguiente. La figura. Las llantas son huecas. El cuerpo de la motocicleta. Es hueco. Pero no se siente chafita. Se siente bien. Obviamente. Ligero. Para que lo agarre un niño. Pero fuerte. A la hora de aguantar. Trancasos. Y mira. Se siente muy bien. Y pues. Es una buena entrada. Al mundo de Masters of the Universe. Para los pequeñines. Se ve muy bien. Esto lo vamos a poner aquí. Y esto lo vamos a dejar acá. Y ahora aquí tenemos a He-Man. Esta versión. Es la de esta serie de Netflix. Donde vemos que de la cintura para arriba. Está muy fuerte son. La cabeza está muy chica. Al nivel de lo que son las piernas. Y las piernas dobladitas. Alusivo a lo vintage. Pero delgado. Obviamente es una aventura de niños de 12, 16 años. Que obtienen el poder. No quiero hacerles más spoilers. Pero así empieza. Y pues empiezan a tener un buen de aventuras. Aquí está. Esta figura. Y mira. Ahí está. La espada. Como quieras acomodarla. Y pues miren. Se ve muy padre. En este color. Este café. Este color. Esto ya es más como de goma. Esto ya está pegado. Y pues. Muy buenas. Este detalle. Muy sencillo. Muy limpio. La figura. Se ve divertido. La verdad que sí. Pudiéramos. Este. Traer a un hater. De allá. De Estados Unidos. Que tire hate. Sobre esta figura. Pero. Sinceramente. O sea. No tiene caso. Eres lo que hablas. Y pues la figura en sí. Está divertida. Y mira. Qué padre se ve. Y las articulaciones. Son las siguientes. La cabeza. Tiene. Una unión sencilla. Que le permite hacer el giro de 360 grados. Completos. Nada para abajo. Nada para atrás. Nada para los lados. El brazo. Giro de 360 grados. No abre ni cierra. Los dos brazos hacen lo mismo. En las muñecas. Tiene esa articulación sencilla. Que le hace que gire 360 grados. Muy buen detalle para la espada. La cintura no trae articulación. Pero trae un resorte aquí en el torso. Que le permite hacer un poquito para los lados. Un poquito para atrás. Un poquito para adelante. Es todo lo que lo permite hacer. Y hace el power punch. Así. Casi nada. Para los dos lados. Muy buen detalle. Las piernas. Hace muy buen split. Hasta donde esta partecita de plástico gris. Se lo permite. Hace esta patada hacia adelante. Esta muy buena patada hacia atrás. Hace el split. Y lo que es en el tobillo. No trae articulación. En la rodilla tampoco trae. Es todo lo que hace este muchachón. Agarras. Le ponen la espada aquí. Y ya traes el poder de Grayskull. Con todo. Y el power punch. Aquí está. Tomala papá. ¿Quién te pegó? Vamos a poner a este muchachón. Para acá. A ver. Que se nos pare bien. El muchachón. Y aquí vamos a poner. A un Origins. Igual como lo hicimos con el Skeletor. Para que vean la diferencia. De tamaños. Este es. Es 5 pulgadas y media. Casi 6. Esta viene siendo 5 pulgadas. Casi 5 y media pulgadas. Y mira. La diferencia de tamaños. Esta pues obviamente no está tan anatómicamente correcta. Pero es una figura súper padre. Y Origins pues superó las vintage. Con respecto a las articulaciones. Muy buen detalle. Y este pues es un diseño nuevo. Locochón. Novedoso. Y pues vale también la pena. Todo lo nuevo. Pues debe ser bonito. Debe ser bien apreciado. Y pues este va a dar muchísimas horas de jugabilidad. Para que vean la comparación de una con otra. Y pues miren. ¿Quién te pegó papá? Muy buen detalle. Intercambian bien las piezas. Pero pues aquí el bueno. Viene siendo este muchachón. Aquí tenemos a He-Man. Y aquí tenemos a Skeletor. Y aquí ya están las dos figuras listas. Y pues valen muchísimo. Muchísimo la pena. Es de una serie nueva de Netflix. A mí en lo personal. Para dar mi pequeña opinión. Mi muy humilde opinión. Con respecto a ellos. A mí me gustó mucho la de Revelation. Me gustó mucho la de 2000X. Me gustó mucho la del 85. La del espacio. No la quise ver completa. Me dio flojera. Pero no por eso voy a ser un super hater de eso. Aunque hay muchos reviewers. Que por ejemplo están tirando super hate. A la de Revelation. Y pues sinceramente. Yo no estoy muy de acuerdo con ellos. Pero pues no les quiero seguir la jugada. A mí la verdad sí me gustó. Y pues su opinión es eso. Nada más. Su opinión. A mí sinceramente. Se me hace Revelation. Una muy buena continuación. Muy buenas piezas. No es perfecta. Porque nada en este mundo lo es. Nada en este mundo lo es. Pero pues nunca está por demás. De 100 cosas. Si 99 son malas. Si una es buena. Quédate con la buena viejo. Es un muy buen consejo. No te agarres. La vida es corta e incierta. El futuro. La verdad. Y pues no tiene caso. Que tus expectativas de vida. Tu buen humor. Estén agarradas. A que si te pareció. O no te pareció. Tal color de tal pieza. O sea. Disfruta lo bonito de la vida. Disfruta lo bonito de las figuras. A mucha gente. A mucha gente no les gustó. El diseño este. A mucha gente. Sí. A mí me gusta. No me gusta mucho. Tanto el diseño. Pero me gustan los colores. Me gustan los artículos. Y sinceramente. Pues. Este. Si tú quieres tus figuras clásicos. Estas son de batalla. Estas se las puedes prestar a tu sobrinito. Y pues. Le van a durar más. No me pesaría tanto. Porque están a un super precio. La verdad. Me puedo comprar otra figura. Y pues. Para tener más ejércitos. De hecho. Para eso son los juguetes. Para jugarlos. Y mira. Qué padre. Figura con moto. Al mismo precio de una sola figura. Muy recomendada. Y pues. En este caso. Los reyes de la fiesta son. Estos dos muchachones. En motocicletados. Sabía que les iba a gustar. De momento. Eso fue todo muchachos. Espero les haya gustado mucho. La revisión de las dos figuras. La verdad. Las quise hacer juntas. Porque sinceramente. Ya las historias de ellos. Ya no las sabemos. Y pues. De este muchachón. Si compré la figura. Porque si me gustaron los colores. De este no tenía mucha variación. Solamente unos colorcitos negros. Y todo. Para no tenerla tan repetida. Pero pues. De este si conseguí la versión. Con los colores más mintachones. Y pues vale mucho la pena. Aparte. Esta figura costaba de 200 a 300 pesos. No sé si lo mencioné en el video. Y. Donde viene el Giel Esqueletro solo. Y esta figura. También vale lo mismo. Con la moto incluida. Y es una muy buena variante. Y con todo y moto. La verdad. Está muy bien. Muy recomendada la figura. Vale mucho la pena. Y pues. Como te digo. El diseño. El diseño está muy raro. Está muy divertido. Está muy locochón. Este. Igual. Si algo bueno tiene. Agárralo. Diviértete. Disfrútalo. Y si. Escuchas otros canales. Que hacen hate de la figura. Y todo ese tipo de cosas. Y su nombre. Bueno. Recuerda que es su opinión. Y no te sientas tú mal. Porque otros dicen cosas malas. De una figura que a ti te gusta. Sinceramente tú. Pues valora. Las decisiones de ellos. Los gustos de cada quien. Respetalos. Y valora tu decisión. También. Si te gustan las piezas. Tenlas. Consíguelas. Consérvalas. Disfrútalas. Más que nada. De esto se trata. El coleccionismo. Hace que el coleccionista. Haga la colección. Valga la redundancia. A su gusto. Por eso cada colección. Se parece al coleccionista. Si no. Todas las colecciones. Estarían exactamente calcaditas. De eso se trata. Y pues si quieres seguir viendo más videos. Como eso. Por favor. Deja tus comentarios aquí abajo. Suscríbete. Comparte. Y da like. Y muchas gracias a todos los valientes. Que se siguen subiendo a mis redes del coleccionismo. Cada vez que checo mi canal. Veo que somos más. Y mejores. ¡Ánimo!